¿Cuáles son los cantantes mexicanos o mexicanas que más admires o que te gusta escuchar? Ay, fíjate que siempre estuve enamorada platónicamente de José José. ¡Wow! Bueno, que después fue mi superamigo durante muchísimos años. Me fascina, me encanta José José. Me gustan los Fernández. Trabajé como un año, le abrí a los shows a Don Vicente Fernández. También un amigo maravilloso. Alejandro tiene una voz preciosa. Luis Miguel me encanta. Y a últimas fechas he estado escuchando mucho a Ricardo Sherato. Porque tiene unas canciones muy bonitas, que te dan mucha alegría de vivir, ¿no? Contagian positivismo. Exacto, exacto. Oye, en cuanto a José José, yo soy muy fan de José José. Y a ver si nos pudieras compartir alguna anécdota que tengas con José José más en particular. ¿Alguna vez que hayas ido a algún concierto? Sí, compartir una bohemia. A una bohemia en su casa. Cuando era chica, adolescente, yo, como yo creo que debe haber tenido unos 18 años, trabajaba en un programa de televisión que se llamaba Vamos a Cantar. Y en ese programa de televisión, era como chicas de la prepa, que estaban en un internado. Y yo soñaba que mi ídolo me venía a cantar, me venía a dar serenata. Y resultaba que era José José que me venía a dar serenata. Entonces, desde chiquitita lo conocí. Tengo por ahí algunas fotos. Un día se las voy a enseñar con José José. Lo amo, lo adoro, ¿no? Imagínate para mí en el programa cuando de pronto llega. Claro, era un sueño. Era dentro del programa la serenata, pero pues, sí. Y la invitó a su casa alguna vez, a alguna fiesta. Pues sí, cuando estaba casado con Anel. Con Anel. Sí, fuimos varias veces a su casa. Íbamos a ver sus shows y todo. Y además viajábamos. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquella gira en Nueva York, mi amor? Fuimos a una gira. Iba José José con nosotros. ¿Quién más iba? Héctor Suárez. Muchos amigos nos la pasamos padrísimos. Tenemos un adendum aquí a la currícula de Rosa Gloria Chagoyán. Nos comentan en este preciso instante que actuó como novia de Juan Gabriel. ¿Qué? Ah, claro, también. También eso más chiquita todavía. Porque, bueno, ah, dentro del programa, este, el primer programa de televisión que hice se llamaba Diez Sonrisas y un Mal Gesto. Ahí sí tenía 17 años. Con Don Paco Mal Gesto. Era lo máximo. Era el rey de los conductores. Sí, la televisión. Ajá. Entonces, Diez Chicas y Don Paco Mal Gesto. Y entonces, pues, ahí iban todos los artistas. ¿Y qué llega? Juan Gabriel a cantar. A ver, adivinen cuál. Su primera apenas. Y no tengo dinero ni nada que dar. ¡Wow! Y yo estaba lanzando ese tema. Entonces, los representantes de Juan Gabriel me contrataron para ser la novia de Juan Gabriel en las fotonovelas. ¡Wow! ¿Se acuerdan que antes? Sí, claro. ¡Sí, por supuesto! Como le ha pegado mucho los libritos cada semana. Sí, como un cómic fotográfico, ¿no? Sí. Y entonces, todas las semanas nos íbamos a tomar las fotos. Casi siempre nos reuníamos en casa de Juan Gabriel. ¡Wow! Y de ahí ya nos íbamos a tomar las fotos. ¿Cómo era la casa de Juan Gabriel? ¿Cómo era la casa de Juan Gabriel? La casa de Juan Gabriel era una casa bonita, amplia, pero así, nada del otro mundo, ¿no? Una casa bonita, bien. Con cuatro paredes. Con buen tecamachán, con de cuarenta. Sí. Sí, bien, bien. ¡Wow! Él, en ese tiempo que me tocó, a veces llegaba muy cansado. Yo creo, porque era cuando estaba en pleno lanzamiento de sus discos que estaban pegando con tu voz. Y entonces, siempre cuando llegaba decía, vengo llegando de la gira y no he dormido, estoy un poco cansado. Y no paraba de trabajar. No paraba de trabajar, no. Tenía todos los días sus eventos, shows y todo. ¡Wow! Así que para que vean, sí, sí he tenido así como contacto. Hombre, pues con la crema innata, porque tú eres crema innata también de nuestro cine, de nuestra televisión, de la música. Y te agradecemos infinitamente que nos visites otra vez. Y pues a promocionar, a seguir pegándole con creer en el amor. Gracias por estar aquí. Y yo les digo a todos, hay que creer en el amor. Si no están enamorados, abrirnos un poquito, un poquito, ¿verdad? Conocer nuevas personas, siempre con cuidado y precaución. Pero abrirnos al amor, sí, es algo importante. Siempre decir sí al amor.